Bienvenidos a la primera parte de este vlog a Buenos Aires, viaje con motivo del matrimonio de Facu y Mika. Ahí estaba en el avión, a punto de subirme, y ahí había llegado, estaba esperando mi maleta, reportándome con la señora mientras ella se comía un durano y quería saberlo todo. No volví hace casi 4 años a esta ciudad y apenas me bajé fue como, oh, qué bacán estar aquí. Ahí me estaba reportando con el caballero, era día jueves y estaba súper cansado, pero no podía quedarme sin ir a Club 69, música increíble, el ambiente y un show de primer nivel. La pasé súper bien, me trajo mucho, mucho recuerdo. Amanecí, raja, me fui a comer un sushi que me quedaba en la esquina que se llamaba Sushi Pop, comida asiática, súper rica, opción vegetariana, vegana, 10 de 10, súper recomendado. De ahí fui a ver al Diego y la Bruna que habían llegado antes, con motivo del matrimonio también, y me fui a cortarle el pelo porque no había alcanzado en Santiago, a Bacán, esta barbería súper bonita, el tipo que me atendió súper simpático y me dijo que le encantaba el trap chileno. Así quedé y no había tiempo que perder, así que de nuevo salimos, no me acordaba el calor que hacía en Buenos Aires en esta época, húmedo, estaba lloviendo, hacía un calor del terror, y ahí no sé qué me creía, como que era en una película. Me junté con el Javi, que había llegado recién también a Buenos Aires para el matrimonio, y la noche continuó y terminamos en... En este antro de mala muerte, la tremenda sorpresa estuvo muy buena. Eran como a las 4 o 5 de la mañana, me había pasado a comprar unas papas fritas, y eso fue todo por la parte 1 de este vlog. Se viene la parte 2 en breve, el matrimonio de Mika y Facu en Argentina. Chau, 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 chau. Segunda parte de este vlog, Buenos Aires 2023, camino al matrimonio de Mika y Facu, que fue en ese palacio increíble. Ahí estaba la bruna sacándose fotos. Ami, la chica de rojo. Y ahí apareció nuestro pequeño gigante a saludar a la gente. Padrino y madrina dando inicio a la ceremonia. El novio, nuestro querido Facu. Y la novia hermosa, poderosa y la más estilosa, Mika. Ahí Facu se emocionó. Con las argollas y otro beso sellaron su amor. Mientras lo esperábamos en el cóctel, intentamos hacer un TikTok que no funcionó. ¿Ya habla? Yo tengo que hablar. Mi nombre y mi primer trago. Hola, soy Bruna y ese es mi primer trago. Le dije, no, pues Bruna está muy seria de nuevo. Hola, mi nombre es Bruna. Era mi primer trago. Cuando quieras. Ok, yo soy Diego, padrino, y este es mi primer trago. Esa. Hola, te voy a ver y este es mi primer trago. Bu, no tomó. Ya grabando. Dame más, dame más. Calle un segundo, güey. Ya grabando. Hola, soy Francisco y este es mi primer trago. No, espérate, espérate. Hola, mi nombre es Joseph y es mi primer trago. Mentira. ¿Puedes? Hola, soy Leo y este es mi primer trago. Los recibimos alzando nuestros pañuelos y ahora se venían los bailes. Quien te diera Facundo Ucha, bien, bien. Ahora venía la cena y a cada uno nos esperaba un kit anti-rasaca. Muchas gracias. La comida muy rica, los postres también. Y este era el libro de felicitaciones para los novios. Y ahora el gran momento de la noche, el baile de la novia al novio. Impactante. Tremenda bailarina, Mika. Vayan a seguirla ahí. Les dejo su Instagram, arroba MikaZW. Hubo muchos detalles como este bar de glitter con stickers personalizados. Ahí está Pame. Y yo me pedía un Facu con peluca. Estuvo todo increíble. La fiesta, la comida, la música, la compañía. Todo perfecto. Si no hubiera visto este video, no me acordaba de este momento. Y como somos duros, terminamos buscando un after, pero que estaba clausurado. Así que eso, se viene la parte 3. Chao. Parte número 3. Blog Buenos Aires. Lo único que hice después del matrimonio fue comer y dormir. Tres días siguió saliendo, los 30 pesan. ¿Qué te va a hacer la cara? No me digáis que te caíste. Es un tatuaje. ¿Cómo un tatuaje? Tatuaje de agua que nos pusimos en el matrimonio ayer. Casi me dio un ataque, pensé que se había caído curado. Otro día tuve un insomnio del terror, así que me puse a hacer un poco de ejercicio. Y de ahí nos movilizamos al centro para ir al teatro. Nunca había ido todas las veces que fui a Buenos Aires. Nunca fui al teatro. Quedaba por la calle Corrientes. Fuimos a ver la obra Tok Tok con el Diego y la Bruna. Recomendadísima, súper buena. Los actores, pero de primer nivel. Me encantó. Si andan por allá, no se van a arrepentir. De ahí los tortolitos estaban en una discusión que no puedo traducir. Y para variar terminamos comiendo, tomando. Ahí en Temple Bar me pedí una hamburguesa vegana que estaba buenísima. La parte 4 y 5 final de este vlog mañana. Cuarta parte penúltima de este vlog. Había amanecido con una tormenta que ni te cuento. De ahí se despejó y me trasladé a esta zona norte a Vicente López. No puede ser. Hola, no. Y a esa manda. Hola, weón. No nos veíamos hace tres años y nos cagamos de la risa. Salud. Me dio mucho gusto conocer su emprendimiento que se llama Casa 2 en Olivos, donde venden comida saludable y de calidad. Ahí hablé con mi sobrinita, Lucia Ana Hermosa. Ni siquiera había cumplido un mes. Le hablaba y me miraba con cara de, ¿qué le pasa a este weón? Ahí está mi prima hermana, Maca, la madre. Y la Trini riéndose como siempre. Esa noche no grabé más. Se acabó la parte 4 y viene la 5 final. Quinta y última parte de este viaje fuimos a la nueva expo de Frida Kahlo en Argentina. Ahí está el Álvaro. Una muestra que recopilaba su vida y obra, su diario de vida personal, pinturas inéditas, sus inspiraciones, amores, desamores. Era una muestra inmersiva para toda la familia. Mi color favorito. Yo la verdad nunca había investigado ni leído mucho sobre ella, pero me pareció una mujer fascinante, súper fuerte, resiliente, creativa, sensible. Que con todo lo duro que le tocó pasar, jamás se echó a morir. También me quedó que el amor es ciego y que muchas veces nos enamoramos de quien más nos hace sufrir. Espero que la vida continúa, estamos vivos y como decía ella, viva la vida. A la salida uno podía pintar su propia Frida. Intento de fotos fallidas y llegó el momento de decir adiós una vez más. Gracias por todo, bella ciudad. Espero que no pasen tantos años para la próxima vez. Gracias a ustedes por ver estos videos. Espero que hayan disfrutado de este vlog Buenos Aires, enero de 2023. Un abrazo y nos vemos. Chau chau.